Quiero darles la bienvenida a otra edición de Siempre Bella. Hoy aprenderemos a realizar recogidos fáciles y rápidos que pueden ser una opción a la hora de lucir guapas y lindas en su día a día. Nos acompaña nuestro amigo y gran estilista Andrés Aragón. Buenos días Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, Yesary, qué bella estás. Gracias. Tenía tiempo que no te vi, unos días que me perdí, mira. Creció la panza, creció muchísimo. Muchísimas gracias Andrés por estar con nosotros. A veces pensamos que verse bien implica estar tres horas en el espejo con el fin de tener un peinado decente, pero hoy nos vas a mostrar cómo hacer todo lo contrario. Así es. Podemos tener en un tiempo récord un peinado súper lindo que además nos haga sentir representadas en el lugar que estemos. Sí, tú sabes que ya la vez anterior hice unos peinados, pero esta vez venimos con peinados más sencillos para que ustedes en casa lo puedan realizar ahora, que incluso el clima varía tanto y que la humedad, la lluvia, estos recogidos que voy a hacer hoy son pues muy chic, muy lindos y son fáciles de hacer. Así que yo comienzo. Adelante, vamos a ver la primera opción que nos presenta. Mira, hay muchas chicas que deciden recogerse el cabello en la zona posterior como mi modelo, ¿verdad? Pero fíjate cómo lo podemos cambiar y que deje de ser una cola o un recogido aburrido, simplemente dejando suelto la parte de adelante y dándole un giro a este cabello acá. Fíjate cómo vamos a hacer aquí. Ya vamos a ver en detalle un poco. Le ponemos bastante fijador. Esta zona de cabello que es la que va como entorchadita debe tener bastante fijador para que cree ese efecto de movimiento, ¿ok? Para que se vea así como se ve aquí. Lo vamos a pasar por debajo de este. Siempre los peinados llevan un truquito para evitar que se noten pues donde van los ganchitos. Siempre hay que tratar de mantener la estética. ¿No te parece, Yisar? Siempre, siempre. Que las chicas cuando hacen un peinado, sí, traten que se vean por lo menos lindos, que se vean elegantes y mantener la estética. Fíjate cómo colocamos aquí y ya está. Ahí está. Fíjate qué lindo se ve. Tiene estos detallitos que le dan ese aspecto al peinado súper lindo. Hace que la colita se vea muy, muy elegante y deja de ser una colita aburrida a pasar a ser ya un peinado con más estilo. Muy bien. Entonces lo que hicimos fue básicamente dividir en la mitad en la parte frontal, recoger la parte de atrás y los de adelante entorcharlo y girarlo en la cola. Esos entorchaditos deben tener bastante gelatina, espuma, fijador, para que se sostenga y sea mucho más fácil. Porque lo que sucede cuando estás haciendo el entorchadito es que se empiezan a salir los pelitos. Entonces las chicas en casa como que desisten de la idea a mitad de camino y dicen, ay no, esto no va por ningún lado. Pero cuando le colocan el fijador, la espumita o el producto de fijación, pues ahí ayuda a que sea más fácil y que quede mucho más limpio. En pantalla les vamos a mostrar cómo luce este peinado, pero en un cabello rubio, para que ustedes tengan idea de cómo la inspiración que tuvimos la mañana de hoy. Aquí fíjate que la diferencia puede ser que la cola quizás pueda ser un poquito más alta, un poquito más baja. Sí, eso va a depender de la comodidad de la chica que realiza el peinado. También del largo del cabello. En este caso, la modelo tiene el cabellito muy corto en la parte de adelante. Entonces si la cola es más baja, hay más espacio que cubrir y los cabellitos no llegan. Entonces hay que jugar un poquito allí con la idea que estamos brindando acá. Gracias por ese tip. Nos vamos a la segunda opción. Así es. Si quieres, señor director, vamos a ir mostrando la inspiración. Mira, esas melenas así abundantes, que ya de por sí tienen ondas, o de repente usted se hizo las ondas para un evento, pero luego te sale un cóctel, una cena, o te sale un evento. O un vestido que requiere el cabello recogido. Entonces fíjate lo que vamos a hacer, con una liguita que puede ser de estas, que son fáciles, que no son tan fuertes, vamos a llevar todo el cabello hacia atrás, lo vamos a subir. Esto lo vamos a hacer. Ya va, ya va, que en pantalla estamos viendo es la referencia, pero quiero que mostremos el paso a paso, señor director. Vengámonos acá al estudio. Ahí está. Ahí está, gracias. Ya, yo iba súper adelantada. Sí, yo ya va, porque además son peinados tan rápidos de hacer. Son muy sencillos. Si usted se pierde un segundo, va a decir, Dios mío, no lo logré. Aquí tenemos cuidado con las orejitas de nuestra modelo, que bastante se las sale en el camerino. Le dije, en pantalla no te lo voy a hacer. Ok, ok. Ahí está. Estamos recogiendo una cola alta. Vamos a utilizar nuestra liga, pero vamos a hacer como si fuésemos a recogerla, pero en la mitad, sin pasar todo el cabello, vamos a hacer otro giro y lo vamos a volver a apretar. Ok. Sí, y vamos a elevar el cabello un poquito hacia arriba. Allí nos va a dar ese efecto de cebollita, como se ve en la foto. Aquí vamos a colocar una pinzita, que la modelo me va a ayudar. A mí me encanta porque hoy ellas me están ayudando a hacer estos peinados, que son súper sencillos y prácticos. Como usted se está dando cuenta, tiene que tener a la mano ganchitos, de esos ganchitos negros y colitas, para que estos le permitan a usted ir abriendo esos cabellos que están como regaditos o muy desordenados. Vamos a poner un poquito de fijador. Un poquito de fijador. Gracias a Dios, el fijador todavía no te molesta con los... No, 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 para nada. Con este embarazo, lo único que he rechazado es el pollo, pero de resto, todo ok, bienvenido a mi vida. Aquí está. Mira lo que vamos a hacer con las... Con los cabellos que están regaditos. Que están sobrantes. Vamos a tapar un poquito la liga o la cola. Esto todo lo pueden hacer las chicas con las manos, no necesitan... Fíjate que yo no estoy utilizando cepillo... Nada. Ni secador. Esto era las mismas ondas que ella trajo en la mañana, desde que llegó al canal. Ahí está. Miren, qué maravilla. Sí, ponemos otra vez un poquito de fijador y vamos a darle ese efecto como suelto, sacando justamente como tú estás haciendo, que me gusta. A mí me encanta porque tú siempre estás ahí pendiente de lo que yo estoy haciendo y además que te encanta peinar, ya me he dado cuenta. Sí, amo, amo, me encanta. Además, es importantísimo, chicas, que se animen a hacerlo, la práctica, a ser maestro. Mira cómo se ve, qué linda. Ahí está. Es, como podríamos decir, este peinado es tipo Hollywood. Sí, es como una... Al descuido, no descuido. ...cebollita desordenada, pero aquí va a jugar un papel importante quizás los accesorios, el vestuario y, por supuesto, también el tipo de cabello. Esto le luce mucho a cabellos rubios, cabellos que se les pueda ver la textura, porque parece mentira. El cabello rubio, aunque está quizás desordenado, entre comillas, se ve más chic. Bello. Quizás en un cabello oscuro no se va a notar mucho la diferencia. Mira, qué lindo se ve, me encanta. Vamos con la tercera opción de peinados rápidos. Así es. Para que usted luzca espectacular. Allí lo tenemos en pantalla. Mira, tú has escuchado algo que se llama bubble braid. Bubble braid. Que es como cola de burbujas. Ah, caramba, excelente. Excelente, eso es lo que vamos a aprender a hacer. Aquí aprendemos de todo un poquito. Me encanta. Mi productora me regañó esta mañana y me dijo, tiene que ser braid. Ok, perfecto. Bueno, Andrés, yo estoy lista para ayudarte en esta oportunidad y pasarte los elementos. Mira, aquí vamos a utilizar estas liguitas que tengo acá, que la modelo las tiene aquí, pero si tú me vas a ayudar también chévere. Ah, perfecto, igual, yo tengo por si acaso. Vamos a hacer una cola alta que tiene que quedar bien limpia. Pulidita, mujer. Pulidita. Usted allí utiliza la gelatina, la espuma, toda la laca que usted puede utilizar allí. De hecho, puedes hacer la cola con el cabello mojado y luego lo que sobra lo puedes airear y lo secas para que quede más ajustadito. Eso también es un truco. Y les cuento a las mujeres que son pelo rulo, o sea, que tienen el cabello así rulito, rulito. Este peinado con los bucles, los rulos atrás se ve muy bello. Y en el caso de la modelo también si es un cabello abundante que se alisa y esta zona tiende a mitad de evento. Tú dices, oye, me fui para el evento peinado, pero a mitad estaba así. Entonces, resulta que ahí este peinado queda bien. Bueno, mira lo que vamos a hacer. Vamos a colocar varias liguitas, ¿verdad? Vamos a irlas como espaciando. Tú vas midiendo más o menos como unos tres, cuatro dedos entre una y otra. Ok. Y las vamos a ir colocando, dejando un espacio. También una recomendación que me gustaría darles a las chicas, Andrés, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, es que usen no solo una, sino como que aseguren, ¿no? Dos, tres liguitas en un mismo espacio. Sí. Porque a veces estas con el paso de las horas se rompen. De hecho, si tienes algún accesorio que te haya quedado, una pulserita, un zarcillo, se lo puedes colocar a cada liga y haces que este peinado tome otra apariencia y ya se vea mucho más, pues, elegante, ¿sí? Puede ser para la noche. Una vez que ya hemos colocado nuestras liguitas, pues, entonces comenzamos a abrirlas, ¿sí? Con este movimiento y empezamos a hacer nuestras burbujas en esta bubble braid. ¿Ves? Vamos abriendo aquí, vamos haciendo así. Entre el cabello sea más grueso, más lindo se va a ver porque le va a dar ese aspecto de... A mí me recuerda este peinado a la princesa Jasmine. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? De Aladín, sí, claro que sí. Sí, muy lindo, muy bello, de verdad, me encanta. Mira qué bello se ve. Me encanta. Y podemos jugar con los accesorios, como mencionaba Andrés. Podemos poner algunos toques brillantes, súper lindos. Eso es correcto. Y como dato adicional, ¿qué recomiendas también a las chicas, Andrés, al momento de cuidar su cabello para que puedan lucir también? Porque si el cabello está hidratado, también se ve muy bello. Sí, siempre es importante que cuando vayan a realizar un peinado, recuerden que lo que son los accesorios que utilizamos, como mousse, laca, fijador, en cualquiera de sus presentaciones líquido o un spray, no debemos someterlo a la plancha o a la tenaza. Primero estilizamos el cabello con nuestras herramientas calientes, lo que sea tenaza, plancha, y de último el fijador. Pero después del fijador, no plancha y tenaza porque entonces estaríamos haciéndole un daño al cabello. Y también la idea de estos peinados es que sea creativo, que ustedes en casa puedan también utilizar las herramientas que tienen. Por ejemplo, si tengo el cabello grueso y abundante, voy a utilizar una cola alta porque eso me va a ayudar a que el cabello esté más ordenado. Si en el caso como la chica que hicimos anteriormente, tiene esa melena con ondas, rubia, entonces ese peinado de esa cebollita al descuido también luce. Entonces utilizar un poquito lo que tiene. Mira, quiero aprovechar antes de despedirme para saludar a unas alumnas. Sabes que ya desde hace dos años estoy como educador en toda Venezuela y quiero saludar a mis alumnas de Cerro Verde porque día a día nos están superando como estilistas y están haciendo un trabajo increíble. ¡Qué maravilla! Además que es una profesión que deja grandes momentos para ustedes. Sí, de crecimiento personal. Sí, claro que sí. Y bien aplicado pueden llegar a tener mucho dinerito. Andrés, gracias por acompañarnos. Me encantó estas propuestas. que le regalamos a toda Venezuela y al mundo. Después prometo peinarla a ella. Sí, espero que venga con cabello abundante.